Gracias. Gracias. Gracias a todos. La verdad que estoy muy emocionado por muchas cosas. Primero por la cantidad de amigos que hay, que están siempre y eso es lo mismo. Después porque laburamos muchísimo este año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Bueno, como decía, estoy muy contento por estar ustedes hoy acá, porque esto es realidad, porque lo soñamos mucho, porque trabajamos un montón para que este sueño sea realidad y porque creemos en un gran boom florecido. Quiero presentarles a alguien muy especial que me va a ayudar a darle comienzo a esta noche. Hace unas dos semanitas Gran Bull cumplió 28 años como ciudad y nosotros se los festejamos a nuestra manera, forjando una resistencia cultural y artística que va a dar que hablar, por lo menos entre nosotros. Gracias por estar esta noche y les presento con ustedes Cintia Dayana Garrido. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escuchan? La pregunta es necesario. Es necesario. ¿Qué tal? Gracias. 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 ¿Qué tal? Es regresar a donde somos? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Que me tiren en el ok allá arriba. Lucía Galán, Marvina Pizzutti, Marvina Pizzutti, Juan Monani, César Dablan La idea es que se sientan libres, robamos un pasecito ahí en el fondo para que vayas a pasarlo Con vino se ve todo mejor, en Santa Viverta también Y vamos a arrancar esta primera parte bien caquera, como les dije, con la demostración de ellos ¿Están? 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 Vení César, vení, vení vos César Dablanos Juan Ignacio Bonani Está, ah, eh, 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 Sebastián Parladíaz y Sebastián Leal, con la altura de los presentes, ¿verdad? Eh, con estos dos salvajes Eh, ¿se sabe la mente de verdad? No, 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 no Eh, ahí está, Ángel Sebastián Leal también Eh, esa voy a dar una mano porque por medio veo que es un hombre cada 144 mujeres entonces como que vamos intentando bajarla ¿qué querés bajar? ¿qué querés? vamos como queriendo bajar esa estadística, así que cada vez nos vamos equiparando más en realidad se cierran las puertas y a todos los muchachos vamos a tomar su una apellida dirección, vamos a buscar las casas necesitamos un más esos son los que me aguacan los que se suman se sumaron y creyeron en este proyecto y vamos a seguir adelante porque realmente creemos que las ideas están buenas los sueños también pero realmente vale la pena cuando nos ponemos a cumplirlas a hacerlas y estamos haciendo arrancamos esta noche de tango con la compañía prepara el señor Michelle Ramsey Juan Dina Pichuí si me escribes el brazo a los chicos de la orquesta que no saben cómo se gana a todos con la compañía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.